Aquí estamos viendo como hizo de la suya el cabezón Chococrox Una preciosa truchita muteada ¿Alcanzas a bajar a entrar? Y le puse una a la caja con el Killine High Una marca del Cantal Ahí está Está bonita Ya aguanta ¿Credita o no? No Si pues me la llevo Aguanta Diga, aguanta con la cabeza Ahí es donde hace la hondura Voy al Klopo Yo no tengo agujita Que caiga la 개� Tiempo, calma la